Hola a todos, soy Begoña Chulia y soy la responsable de marketing en Addison ITC. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos dinamizar nuestros equipos durante el periodo que estemos ejerciendo el teletrabajo. Ya que somos muchos los que estamos trabajando desde casa, debemos seguir un orden y organizar más que nunca las tareas de cada día. Para ello os traigo una herramienta que está integrada dentro de la plataforma de Teams. Estamos hablando del Planner, una app para la planificación de tareas. He creado un nuevo canal, que es el canal de teletrabajo, en el cual vamos a integrar el Planner para planificar todas las tareas que realizaremos durante el periodo de confinamiento. Empezamos agregando una nueva pestaña, que va a ser la del Planner. Aquí tenemos las opciones de todas las aplicaciones que podemos añadir. Añadimos la nuestra y nos va a pedir un título del plan. En este caso será Tareas Abril. De esta forma vamos a empezar a planificar el nuevo mes. En un principio tendremos un Planner completamente vacío. Os recomiendo que para organizarlo lo hagáis en tres columnas. La primera columna son Tareas que tenemos que realizar, la segunda Tareas en proceso y, por último, las tareas que ya están hechas. Así, de un solo vistazo podemos ver el estado en que se encuentra nuestra empresa y cómo van sus proyectos. De forma adicional podemos añadir una columna que sea Stopper, que se trata de las tareas o proyectos que se han tenido que ver parados por los motivos que sean. En este caso serían por los motivos de la crisis que estamos sufriendo. Empezamos con las columnas To Do, Doing, que son las tareas que se están haciendo y las tareas que están realizadas. Y como os he comentado, Stopper, las tareas que se han visto paradas. Empezamos creando una tarea. Esta tarea es para mí. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Hemos realizado una nueva página y mi función es el análisis SEO para que quede optimizada para Google. ¿Cuándo lo voy a hacer? Hoy. ¿Y quién lo va a hacer? Yo. Me la estoy poniendo yo, pero me la puede poner el encargado de la empresa o el responsable del proyecto. Creamos la tarea y, para un mayor conocimiento, entramos y aquí está todo mucho más detallado. Aquí el estado, si está iniciado o en curso, vamos a poner en curso y la prioridad. Esto es muy importante que si vais a añadir una tarea a alguien, le pongáis el tipo de prioridad. La fecha de inicio y la fecha en que vamos a terminarla. En notas podemos añadir notas adicionales para que el responsable que entre a ver el estado de las tareas pueda saber más o menos de qué va. También podemos adjuntar archivos y, si en el caso de que estemos compartiendo esta tarea con alguien, podemos agregar comentarios para que todo el mundo sepa el estado de la tarea. Vale. Otra cosa muy importante son las etiquetas. Cada departamento tiene una etiqueta y se pueden personalizar. Aquí están por colores porque aún no están personalizadas. Vamos a ello. En este caso, la de marketing es rosa. ¿Y cómo hacemos para cambiar el nombre? Nos vamos aquí, a la derecha. Y en etiquetas nos aparecen todas ahí arriba. La cambiamos. Marketing, Data Platform y Power BI. Así, cada departamento tiene su propio color. Volvemos atrás. Vale. Ahora, por ejemplo, voy a compartir esta tarea porque no puedo hacerlo sola con un compañero. Por ejemplo, Fran. En el momento en el que yo le estoy asignando una tarea a él, va a recibir un correo electrónico, una notificación indicándole que tiene que hacer esta tarea con su respectiva fecha de vencimiento. Igualmente, si alguien me manda una tarea a mí, yo recibiré la notificación. En el caso de que se me pase el plazo de realizarla y no la haya hecho, recibiré una notificación diciéndome que tengo las tareas retrasadas. Vale. ¿Cómo pasamos la tarea de todo a todo? Pues es muy fácil. Simplemente haciendo así. Y finalmente, tirándola para la derecha, está en done. Así, de un solo vistazo, la persona responsable o nosotros mismos podemos ver cómo está el estado de los proyectos y cómo ha ido el día. Bueno, al final tiene que quedar algo como así. Aquí tenemos todas las tareas que estamos realizando actualmente, las que están en Stopper y las que ya están hechas. También podemos ver en algunos casos que tienen el símbolo de importante o de urgente. Para una visión mucho más fácil, en el caso de que seáis una gran empresa, podemos filtrarlas por prioridad, por etiqueta, por depósito y de esta forma aquí también, por personas asignadas, por fecha de vencimiento, cómo están y por progreso. En la parte de gráficos, nos ofrece una visión mucho más dinámica y más visual del estado de nuestras tareas. Y por último, si queremos verlo de otra forma, en programación lo tenemos en forma de calendario. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda y si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactar conmigo en marketing.aleson.itc.com o directamente entrando en nuestra web, que es aleson-itc.com o también por las redes sociales. Espero que os haya gustado, muchas gracias por escucharme y un saludo. Gracias por ver el video.